Se graduó como ingeniera industrial en la Universidad de los Andes. En la actualidad se le considera como la reina del tropipop, un género nuevo donde se fusiona los ritmos tropicales y el vallenato colombiano. Fanny Luz se inició en el mundo del espectáculo colombiano participando como presentadora de una revista musical llamada Siempre Música. Luego se dio a conocer como locutora en dos de las principales emisoras radiales de Colombia. Sin embargo, no fue reconocida sino hasta 1998, cuando participó dentro del elenco de la telenovela colombiana Perro Amor protagonizada por Julián Arango, Isabela Santo Domingo y Dana García. En esta ocasión Fanny interpretó a Ana María Brando.